Muy buenas noches señoras y señores, nos encontramos aquí en teléfonos con dos exhaustos jugadores lo tenemos a Omar Leiva Miranda a la izquierda de la pantalla a la derecha tenemos al gran triunfador, hablamos de David Uso, quien se pudo imponer por 6-3-6-2 para meterse en la final de lo que es el torneo de Madrid de la sexta categoría ¿Cómo fue muchachos? Pregúntenme Bueno, el partido muy parejo, él está jugando muy buen nivel y bueno, cortó cuerda en dos iguales, 40-0 Dos iguales, 40-0 Y ahí fue otro partido, yo levanté ese game y él tiene otra raqueta que es muy distinta a la que cortó y bueno, no sé, él te va a decir mejor lo que le pasó Se complico, se complico Lo más gracioso de todo esto es que terminaste jugando Omar con una raqueta que no era la tuya No, no Terminó el partido jugando Seguimos una prestada Una playera Para poder terminarlo, sí Pero bueno, también, corté cuerda dos veces Terminé jugando con una tercera, casi fuera de broma Que fue la primera raqueta que tuvo para empezar a jugar Claro Que es muy distinta obviamente Más corta, un cortado, otra extensión Y lástima que no pudimos hacerlo a semifinal Como estaba planteado de los papeles Y como sería diputado de los primeros cinco daños de juego Después fue otro partido Yo tratando de llevarla Jugué mucho tiempo con la raqueta cortada Para ver si podía sacarlo a él Que se diera cuenta que no estaba jugando cómodo A ver si se iba de cabeza Pero no, David se mantuvo en el partido Y solo tenía que hacer los puntitos Y se llevaba a hacer la victoria Y aún la final merecía David, ¿sabés quién te interesa en la final? Sí, pero nunca jugué con él ¿Quién es? ¿Montalbeti? Montalbeti Sé que bueno, tiene un muy bueno resultado Así que espero un partido duro Va a estar duro Va a estar duro Va a ser un partido bueno Voy a hacer todo para ganar Al final para verla desde el palco VIP Va a ser una linda al final Creo que el torneo fue muy bueno Las llaves que se dieron al final Fueron, porque sé que las correctas Hay veces que torneos no llegan Por la forma de las llaves Que se van eliminando los jugadores grandes O los jugadores más experimentados Y con mejor juego Pero este torneo de Madrid La verdad fue un nivel muy bueno Todas las llaves Y llegaron creo que los mejores Y va a ser una linda final Muchachos, gracias por la buena onda Acaban de pasar Leiva Miranda Duzo, dos grandes De la sexta categoría Informó Pablo Acosta Desde Circuito Tenis Para el Mundo Bueno, ya no 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 No